Saludos, nintenderos. Ya está aquí el nuevo banco Pokémon llamado Home, que permite reunir a todas nuestras criaturas a lo largo del tiempo. Ha llegado por fin a Switch y plataformas móviles. Podéis encontrarlo en la eShop y respectivas tiendas de teléfonos inteligentes. Nos ha sorprendido algunas cosas, como que no habrá que pagar todo el rato si solo queremos mantener a nuestros Pokémon a salvo en la nube. Ahora os lo explicamos. Dad a me gusta y suscribiros al canal para no perderos nada de Pokémon y Nintendo Switch. El que faltaba después de encontrarnos a un familiar del Profesor Oak en Alola, Home lo gestiona el Profesor Gran Oak, un abuelete con gafas ultramodernas que no habíamos visto nunca. Desconocemos la relación que tiene con el Profesor Oak, pero para nosotros es su luchador Echo. Pokémon Home se puede usar sin pagar un euro. La función principal del juego sin pagar nos permite guardar hasta 30 Pokémon, una caja normal, por lo que podremos incluso registrar a toda la Pokédex de esta forma, a medida que los Pokémon vayan saliendo en los juegos nuevos. También podremos usar la caja prodigiosa con un Pokémon y la GTS, esta última solo disponible en Pokémon Home para móviles, y convirtiéndose en una aplicación independiente a los juegos principales. Una de las dudas que tenía todo el mundo, y que aquí estamos para resolverosla, ¿qué pasa si envías un Pokémon a Pokémon Home y después dejas de pagar? Como sabéis el servicio tiene un plan premium, y bastante caro comparado con el Banco Pokémon. The Pokémon Company ha confirmado que podremos pasar nuestros Pokémon a Pokémon Home desde el antiguo Banco Pokémon, solo si pagamos. Pero una vez pagado un mes, si dejamos de pagar, los Pokémon seguirán ahí indefinidamente y a salvo. Pero no podremos retirarlos en meses posteriores si no pagamos. Si queremos sacarlos en otro momento, tendremos que volver a pasar por caja. Eso sí, os recomendamos hacerlo desde la eShop de Nintendo Switch, ya que en móvil será dos euros más caro, al igual que ocurre con las suscripciones de algunos servicios. En la aplicación podemos conseguir varios Pokémon ocultos. El primero de ellos será Pikachu, que lo podremos obtener si descargamos la versión de Switch. Luego podremos elegir entre Squirtle, Bulbasaur y Charmander, con habilidad oculta si descargamos la aplicación móvil. Si añadimos una pegatina a nuestro perfil, podremos recibir un Pikachu a través de regalo misterioso. Y si utilizamos la GTS, recibiremos un Rotom. Tenemos una clara ganadora y es la versión para teléfonos inteligentes de Pokémon Home. Nos parece más cómoda y práctica, además de que contiene varias funciones que Switch no posee, como la posibilidad de intercambiar Pokémon, recibir regalos misteriosos, comprobar datos de combate y consultar avisos. La única función exclusiva de Nintendo Switch será poder transferir Pokémon desde Pokémon Let's Go y Espada y Escudo. Además también podremos enviar puntos de batalla para Pokémon Espada y Escudo, nada más. En el código de Pokémon Home versión para móviles se ha encontrado algo muy raro. Una animación en formato GIF de una señora bailando que golpea con el culo a una niña. Muy aleatorio y no sabemos por qué pero nos lo esperábamos. Si estáis esperando que la conexión con Pokémon GO esté disponible, habrá que esperar un poco más. Aunque podemos pasar nuestros Pokémon de Pokémon GO a Let's GO y luego a Home, no será posible por ahora saltarse ese paso intermedio, lo que además se carga el resto de generaciones más allá de Kanto y Meltan. Y a propósito, al parecer Meltan, el Pokémon que apareció porque sí en Pokémon GO, no pertenece a ninguna generación conocida. Muchos creían que se trataría del primero de la octava generación o del último de la séptima, pero no. En Pokémon GO, al igual que en Pokémon GO, aparece como región desconocida. Ni idea de por qué no está incluido actualmente en ninguna generación ni región, aunque podemos entenderlo, ya que Meltan apareció en el mundo real, así que su origen sería nuestro mundo. Qué curioso, ¿verdad? La Pokédex nacional de Pokémon Home es la más completa a vista antes en ningún juego de Pokémon. Esto quiere decir que aparecerán todos los Pokémon catalogados por sus respectivas cualidades, por ejemplo legendarios o míticos. No todos los Pokémon podrán transferirse a espada y escudo, eso deberíais saberlo, aunque algunos legendarios, además de los iniciales de Kanto y Arola, ya pueden ser transferidos. Los Pokémon que no sean compatibles aparecerán con un símbolo de prohibido. Además, existe otro símbolo que indica que el Pokémon tiene cualidades incompatibles con la versión de Pokémon espada y escudo, como por ejemplo el ataque poder oculto. Estos Pokémon perderán su ataque al ser transferidos a espada y escudo. En la versión para Nintendo Switch habrá tareas de investigación, tal y como ocurre en Pokémon GO, que nos motivarán a enviar Pokémon desde los juegos principales. En móvil habrá logros por tener Pokémon en Home, y nos darán pegatinas para decorar nuestro perfil, incluso algunas bastante específicas y exclusivas. También podremos ver las pegatinas de nuestros amigos. Ya hemos pasado todas nuestras cajas del banco Pokémon de 3DS a Pokémon Home, y la experiencia ha sido un tanto desconcertante. Primero hemos tenido que actualizar Pokémon Home en Nintendo 3DS. Luego hemos tenido que meter un larguísimo código contrarreloj para vincular nuestra cuenta del banco Pokémon a Home, un método arcaico muy de The Pokémon Company. Y por último esperar unos 10 minutos a que el traslado se hiciera efectivo. Los Pokémon deben ir en un 600 a Pokémon Home porque la cosa ha tardado bastante. La función de intercambio con amigos está restringida a solo 10 por día, incluso pagando por el plan Premium. Y nos ha parecido esto bastante raro. Dejad un buen like y suscribiros al canal para no perderos nada de Pokémon y Nintendo Switch. ¿Qué os ha parecido Pokémon Home, nintenderos? A nosotros nos ha gustado, especialmente la versión para móviles. Un saludo y hasta otra.